Voy a preparar mi Nintendo 2DS XL porque me la voy a llevar de viaje en avión, ya que son muchas horas y claro, pues necesito un poco de vicio. Para ello, voy a utilizar varios accesorios. Que por cierto, me acabo de comprar esto de aquí, que veis, que es un peluche de Mario, tamaño bastante grande, por cierto, por Amazon, por 24€, está en oferta, ¿vale? ¿Cómo me he entrado de esto? Pues gracias a mi canal de Telegram de ofertas épicas. Míralo, ahí está. Valía 45€ y ahora 24€. Y es el original de la película de Mario. Bueno, esto lo colocaré por aquí detrás, ¿vale? Pero antes, vamos a ver. Mi Nintendo DS, a mi Nintendo 2DS le quiero poner una funda para protegerla del todo. Bueno, una carcasa en particular, ¿vale? Y ahora pues ya queda bien protegida por si se me cae o cualquier cosa, ¿vale? Para que no se raye, ya que ahora esto es una reliquia, son muy caras. También iba a ponerles protección de pantalla, pero creo que pasa, ¿sabes? Tampoco hace falta, o sea, ya se protege sola al cerrarla así, ¿sabes? Así que bueno, al menos la funda esta se la ponemos, ahí está, bien resguardadita, porque haremos un viaje de muchas horas, ¿eh? Por lo tanto, habrá mucho vicio. Y aquí pondremos algunos juegos que voy a escoger ahora. La cosa es, ¿qué juegos vas a llevarte? Para empezar, este no me lo llegué a pasar, me quedé a medias, así que ahora intentaré hacerlo en el viaje, ¿vale? También este no me lo llevaré. El Mario Party, sí, me lo voy a llevar. También me llevaré el New Super Mario Bros 2. El Yo-Kai Watch, creo que ya no pasé, no lo sé, no lo llevo. Total, cabe de sobras aquí, ¿sabes? Y el Animal Crossing, pues también, ¿por qué no? ¿Sabes? A ver, caben los juegos un poco justitos, ¿vale? Esto no está hecho para poner estos juegos, ¿o qué pasa? Bueno, es igual, ya están aquí, ya está. Aquí que pondremos, pues, los auriculares. Y no sé si entra el cargador. Si entra el cargador ya sería brutal. Prometemos que no, ¿eh? No, 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 esto no cabe ni para atrás. No, 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 no cabe, no cabe. Oye, pero qué chusta de funda han hecho, colega, si no cabe nada. ¿Y para qué pones esta rejilla? Bueno, solo para los auriculares y ya está, ¿no? Pero no hay más accesorios, ¿vale? Bueno, es igual. Esto, campeones, lo llevo de viaje. Y jugaremos bastante en el avión. Así que acompáñame porque nos vamos ya a Japón. Son más de 14 horas de vuelo. Parece ser que el mal tiempo nos acompaña. Pero vamos allá, despegamos. Y en breve nos ponemos a jugar a la Nintendo 2DS XL. Vamos a ver, aquí tengo mi funda. Y sacaremos la Nintendo 2DS. Está bien sujetada, como podéis ver. Y a ver, vamos a jugar ahora al Mario Party. Es un juego para jugar más de un jugador, pero bueno. Oye, mira qué pistas que tenemos es aquí, ¿eh? Madre mía. Aquí debajo vamos a colocar el juego. Pero antes voy a colocar mis auriculares. Aunque, ¿pero qué lío es este? En este caso no tenemos conexión Bluetooth. Así que, oye, nos apañamos con unos auriculares por cable. Haremos una partida en un tablero. Y jugaré contra todos estos. Contra JoyC, Peach y Wario. Y ojo por que sacamos un 3. No voy último, voy penúltimo. Menos mal. Y lanzamos el dado como... Ah, vale, así. Vale, vale. Ah, muy bien. Oh, qué guapo, ¿no? Un 3. Pero qué triste tirada. Madre mía. Vamos a empezar con un minijuego. Hay que hacer uso del Stylus. Y hay que replicar lo que son, pues, las constelaciones que veis en pantalla. En la pantalla de arriba. Y ya está. Así de fácil. Pero hay que hacerlo... Oh, hablan después. Pero hay que hacerlo lo más rápido posible. Ronda número 2. Vamos a ver. Esto por aquí. Ahí está. Nos subimos. El siguiente es un símbolo raro. Ahí lo tenemos. Y ya está. Muy bien, ¿no? Qué fácil. Es un Womba con alas. Y en la ronda final. A ver qué tal. A ver. Hay que unir esas dos. Vamos allá. Hasta aquí. Muy bien. Muy bien. No, no. Ahora. Venga, va. Right. Lo tienes ya. Let's go. Primera figura. Siguiente. Ahí está. Uno, dos. Y... ¡Uepa! ¿Cómo que tercero? ¿Cómo que tercero? No es posible. Escogeremos el color, por ejemplo, el verde, ¿no? Venga. ¿Será este? ¿Sí o no? Dime que sí. Dime que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! No ha sido este. Y me aplasta. El siguiente minijuego va de subir lo antes posible. Pero vamos sin gravedad, ¿vale? Hacemos un salto un poco raros y lentos, ¿eh? Ojo a la gravedad. Venga, sube. No ha subido, Mario. Date prisa, por Dios. Vamos a ver. No está mal este juego para disfrutarlo en pleno vuelo. Al ser minijuegos todo el rato. Es una forma divertida y amena de pasar, pues, tu viaje largo en avión, en tren, en coche, lo que sea. ¡Vamos, Ray! Y llegamos a la meta. ¡Primero! Sí, señor. Menos mal, ¿eh? Menos mal, menos mal. Bueno, vamos a jugar ahora otro juego. El siguiente que va a ser, va a ser... ¡Uh, sí! El New Super Mario Bros. 2. Vamos allá. Lo colocamos ya en nuestro Nintendo 2DS XL. Ojo porque este juego ya me lo he pasado, creo. Pero no recuerdo cuándo. También un juego perfecto para disfrutar en pleno vuelo, ¿sí o no? Quiero que me digas abajo en los comentarios cuál es para vosotros el mejor Mario que hay en la Nintendo 3DS. Porque así el comparto de vehículos lo va a comprar, ¿vale? Creo que ese está muy bien, ¿no? Está el 3D World también. No, el 3D Land, perdonad. Vamos allá, chicos. Vamos con las monedas. ¡Uepa! Lo perdí. Bueno, meta y ya está, completado. Y ojo porque puedes jugarlo en modo cooperativo, es verdad. Pero no sé si requiere que los dos tengamos el juego. Creo que no hace falta. Vamos ahora al siguiente juego que tengo por aquí para disfrutar en pleno vuelo. Y es que a ver, aparte de este juego de Mario, también me he traído otros. Vamos a jugar un poquito al Zelda. El Link Between Worlds. Que es un juego que se me quedó a medias en su momento. Y creo que debería retomarlo. Ya no sé si reiniciarlo al completo o seguir la partida. ¿Veis? Ahí tengo la partida comenzada. Tengo varias, por cierto. No es un mal juego. Creo que a mucha gente le encanta. Y en su momento me lo recomendasteis vosotros mismos. Es un juego con vista cenizal. Muy al estilo, quizás, como Link's Awakening. O bien, el nuevo Zelda, ¿eh? Cosos Wisdom. Y la movilidad del juego es genial. Aunque, como podéis ver, al cambiar de sala, hace una pequeña carga y deslizamiento de la pantalla, ¿no? No es que sea molesto del todo, pero es un poco raro, ¿no? Por ejemplo, un juego como Yo-Kai Watch no tiene este sistema. Ojo, ¿eh? La batería está bastante bien, ¿eh? Así que aún tenemos bastante vicio por delante. Me pregunto cuántas horas va a durar la batería. Nos mola esta cosa, chicos. Es brutal, ¿eh? A mí me encanta. Voy a guardarla ya que vamos a aterrizar y luego seguimos jugando en el próximo vuelo. Ahora haríamos una parada en París y luego, pues, vamos directamente hasta Japón. Ahora en este vuelo, pues, vamos a seguir jugando algunos juegos de la Nintendo 2DS XL. Este es más vecino, ¿eh? Vamos más cómodos, ¿eh? Con pantalla incluida. Y es que vamos a ver, son 13 horacas. Así que no será un trayecto corto. Pero bueno, vamos ahora a probar, chicos, el Animal Crossing. De hecho, es un juego que no jugaba hace ya bastante tiempo. Cuando digo tiempo, digo años. De hecho, lo empecé, pero tampoco jugué demasiado. Y ahí estoy, como un pobre. Pero fíjate lo bien que se ve esta isla, ¿eh? No veas el vídeo que me pegué en su versión de la DS y también luego en la Nintendo Switch. En este apenas he jugado. Pero bueno, nunca es tarde para volver a empezar una partida aquí. No sé si alguien todavía sigue jugando a este juego en su consola. Si alguien lo está jugando, que me lo deje abajo en los comentarios, por favor, ¿eh? Bueno, me regreso a mi casa a dormir. Antes, por eso, cogeremos unas peras. Y venga, me largo a mi casa. Mi triste casa, por cierto, ¿eh? Y como podéis ver, no está nada mejorada. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tengo aquí en mi casa? Tengo un sofá y ya está. Cambio de juego. A ver qué más tenemos por aquí para jugar en mi Nintendo. Y ahora jugaremos a otro juego. El último que falta por probar. Que es Youkai Watch. Mirad qué introducción tenemos, ¿eh? Es brutal, ¿eh? Y sinceramente, este es uno de los juegos que más me ha impresionado jamás en esta consola. Y es que se ve brutal. Es como un juego en 3D, con pistola y tal. Pero es que gráficamente, o sea, es espectacular cómo se ve esto en esta máquina. Han hecho magia los de Level 5. Y me pregunto yo cómo no han hecho lo mismo con la Nintendo Switch. Ya que su lanzamiento de Youkai Watch en esta consola fue un poquito desastre. Ojalá hubiera salido bien porque es que es brutal. Para mí este juego está en el top 10 de los mejores juegos de la Nintendo 2DS. A ver, lo que voy a hacer ahora va a ser rejugar por tercera vez a este juego. Y chicos, hay un largo trayecto por delante. Así que bueno, que el vicio empiece ya, por favor. Llegados ya a Japón. Ahora toca un poquito un par de horas de tren. Así que bueno, ¿por qué no? A seguir jugando a la Nintendo 2DS. Y es que realmente apenas he avanzado. Ya que me he terminado durmiendo casi todo el vuelo. Así que lo siento, bueno. Pero bueno, nunca es tarde. Seguimos jugando a tope en el tren. Let's go. Nos veremos ahora en el hotel. Ahora mismo tenemos la batería en rojo. Así que Ray, date prisa porque esto se va a descargar. ¿Está cargando? Vamos a verlo. Cargando la Nintendo 2DS. Estupendo, ¿eh? Por lo tanto, cuando volvamos tendremos batería suficiente. Por cierto, os muestro un poco la habitación, ¿no? Ya que estamos. Aquí tengo una terracita, fíjate. Qué bien. Así que ya habéis visto que vale muchísimo la pena llevarte la Nintendo DS de viaje. La 3DS, 2DS, lo que quieras. Hay un montón de juegazos en ella y no te los vas a acabar. La batería dura bastantes horas. Por lo tanto, un viaje en avión te va bien. Ahora sí, 13 horas quizás no. Pero si vas jugando un poquito a la 2DS, luego ves una película y luego duermes, te dura todo el viaje. Voy a seguir buscando juegos para mi Nintendo 2DS. Así que quiero que me dejéis abajo en los comentarios recomendaciones para que compre. Y para que no pare de viciar. Es que me encanta porque, oye, es que es súper portátil. Fíjate. Ya está. Me la llevo en el bolsillo o cualquier parte. Amigo, si ya estás suscrito a este canal, escribe la palabra pepino en los comentarios. Y si no lo estás, es hora de hacerlo. ¿Cómo? Pues aquí arriba. Vale, le clicas y te suscribes. Así de fácil. Y sigues viendo más vídeos. Aquí debajo. Ahí está. Ve a verlos. Right now. Nos vemos en el próximo vídeo y también, como no, en rigurosísimo directo. Voy a hacer un IRL por Japón. Así que activa campanita.